Punto de control banda, punto de control Ahora si déjenme hacer la presentación Capítulo 4 Cesar y desistir, vete, no hay motivo para continuar, respeta el cargo, no hace falta forzar, te perjudicarás tú sola, dejándose estar, dejándose caer con dignidad, por favor Vete, la reina, capítulo 4 Y continuamos con la historia de Alice Magnus, que señores, señores Y revelación, ya supimos quién se está pasando de lanza, con nosotras, vale Entonces Creo que, bueno, aparte de la cinemática, de la habitación Creo que tanto los recuerdos de Lizzy Te ayuda, o sea, te ayuda a saber quién Quién era el problema Qué, o sea, qué estaba pasando detrás de todo esto Y pues al final de cuentas Supimos quién es, vale Supimos De quién se trataba Supínate a lo que te ofenda o asuste La charla imprudente o insultante nunca debería quedarse en réplica Supimos quién es, básicamente supimos quién está, este Bueno Estamos así como que, ah, tal vez Pero no, 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 o sea Está muy claro esto No lo voy a decir ¿Qué está viendo todo esto? Ya lo deben saber El que no ha visto el capítulo anterior y toda, 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 toda la historia Créanme que vale la pena que lo vean Para que sepan un poquito más Los que ya vieron las cinemáticas completas como película completa Bueno, es válido, vale Pero ya sabemos Quién puede ser, eh Como había dicho Ay, Dios mío, se ha ido a ver Y como había dicho la cinemática El plan era matarnos a todos, eh Y como había dicho la cinemática ¿Puedo saber si fuera una cinemática acá? ¿No sabe si un vale por favor? Wow, y no vive de nada Y vuelve a levantarse Vamo 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 Wow Vamo Muerte Vamo 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 ¿Porque nos están aventando bolas de juego? ¿No me había dado cuenta? Vamo 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 y nos avientas hasta que vamos vamos y le vale a respetar las los movimientos vale no te respeta los movimientos como no estoy creyendo ay 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 señores lo desbloqueado la reunión del té me han pedido dos logros en este capítulo la comida es muy importante en tus sueños Alice, los pasteles ocupan un lugar especial creo que nunca has rechazado un postre ni té si había pastel la reina honguito creo que soy yo como varios amantes del juego declaramos una segunda entrega, una tercera entrega porque la primera ya fue salida esa sería como la segunda entrega si no me equivoco muy bien yo creo que para el siguiente capítulo voy a mejorar todas las armas hasta donde podamos para no malgazar o no mejorar todas las armas de una vez cuando el mismo juego te lo pida sabes que aquí mejor tu arma porque la verdad no puedes acá ese es el momento sabes ay mi madre vale bueno ¿por qué queremos nada? ojo, ojo, ojo con esto y botellitas señores ay, me estoy mareando muy bien, muy bien o sea, yo creo que anhelamos una segunda una segunda entrega de esto tercera más bien ¿qué pasó con Alice en la vida? y sigue viajando al país de las maravillas es lo que sé pero sería muy muy divertido ¿sabes? escucho enemigos vamos muerto estamos muy tripiante ¿sabes? no te he estado bien las oí en el episodio tripiante sigo siendo la reina ¿qué hay más con ellos? no veo nada aquí ahí no veo nada ¿eh? Alice es tu propio mundo ¿por qué no puedes poner un puente y llegas directamente a la reina? o sea creo que yo no entiendo ¿por qué dije aquí? ¿me sirve muy mal? wow 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 me van a matar ay hijo ay ay yo le he salido que me dan más corazones por favor gracias gracias si muerte vamos mejor vamonos de ahí para que no nos molesten las esas cosas cuidado esas porquerías wow 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 vamos 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 por más colnillos más colnillos más colnillos colnillos o colnillos no lo sé de a poquitos señores de a poquitos muy bien wow ya viene el gran borde wow ay sombrilla vale vale muerto muerto el blindado por favor tentáculos no necesitan cuidado cuidado que fastidio son esas moscas sabes último enemigo muerto perfecto este colnillo ya está todo ya no hay paso no ya negativo ya no hay paso veo que aquí no hay nada está casi todo vacío y nada señores ya casi llegamos a los 1800 este colnillos colnillos me persigue me persigue un aposador señores llamen llamen a la policía llamen a la policía llamen al conejo llamen al gato vamos y no ¡Gracias!